Ella dijo ven siéntate aquí, en la cafetería junto a mi Podríamos tener una amistad, y a las tres se va a acabar Luego nos vamos a estudiar, hablaremos de chicos que queremos besar De como el dinero haremos aumentar, pero después te voy a ignorar Si, peleas, problemas, quieren algo de mi Y fotos, más fotos, los pítican sin conocerlos Oh, hablan mierda No quiero amigos de la merienda, yo solo quiero a alguien que me entienda Ven a mi casa a morir, la amistad va a persistir Oh, no, amigos de la merienda, no, de esos no Ven a mi casa a morir, la amistad va a persistir Oh, no, amigos de la merienda, no, no, ellos no Ven a mi, ven a mi, la amistad va a persistir Quieren caber en esos jeans, y un bebé con el nombre Que quieren, no es así, no es vida para mi Es que yo no quiero ser una barabí Llegar a TV así, la gente tiene expectativas de mi Dices ser mi amiga y me juzgas, y a fumar fui No hay sentido aquí Peleas, problemas, quieren algo de mi Y fotos, más fotos, los pítican sin conocerlos Oh, oh, habla mierda No quiero amigos de la merienda, yo solo quiero a alguien que me entienda Ven a mi casa a morir, la amistad va a persistir Oh, no, amigos de la merienda, no, de esos no Ven a mi casa a morir, la amistad va a persistir Oh, no, oh, no, oh, no Ven a mi, ven a mi La amistad va a persistir Amigos de la merienda, no, de esos no Ven a mi, ven a mi La amistad va a persistir Oh, no, oh, no, oh, no Ven a mi, ven a mi La amistad va a persistir Amigos de merienda, no No, no, ellos no Ven a mi, ven a mi La amistad va a persistir